La Fiscalía de Justicia de Querétaro detuvo a una falsa doctora que practicaba cirugías plásticas sin tener cédula profesional que la respalde. Claro que sí, hermosa, déjame checar, dame un segundo. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Ella es María Milagros N., la falsa doctora que realizaba cirugías estéticas en Querétaro. Hoy fue detenida. Uno va con la ilusión de quererse ver mejor, de sentirnos más seguras de nosotras mismas. María Milagros cobraba más de 60 mil pesos pagaderos en efectivo por procedimientos como liposucciones. Decía que los practicaba de forma rápida, efectiva y segura. Lo que no sabían sus víctimas es que la doctora nunca estudió medicina y las intervenía sin cédula profesional. La falsa doctora se anunciaba en redes sociales, en la cuenta Central Quirúrgica Sur, donde enganchaba a las mujeres. E incluso subía imágenes de las cirugías que ofrecían. Muchas le creyeron. Me sale una publicación en Facebook, un anuncio y lo contacto, la verdad, inmediatamente. En su página de internet, María Milagros daba la bienvenida a sus próximas víctimas, quienes con la ilusión de mejorar su aspecto físico, la contactaban y visitaban en su consultorio, que estaba dentro de la plaza Q7001, donde hoy fue detenida. El 3 de noviembre de 2023, Fernanda llegó al falso consultorio para realizarse una mini-lipo y una transferencia a glúteo y cadera, con cuatro incisiones por donde María Milagros metió una cánula. Una de las heridas le ocasionó graves daños a su salud. Y allá a mediados de enero yo empecé a notar que me salió una bolita en el glúteo izquierdo. Cuando va con el infectólogo, le confirma que tenía una bacteria en la pierna. Pero que ese tipo de bacterias no entraban por sí solas al cuerpo o por alimentos o algo así. Dijo, es algo que te inyectaron o algún instrumento que utilizaron que estaba no bien esterilizado. La Fiscalía General de Querétaro informó que la orden de aprehensión se obtuvo por dos denuncias por realizar cirugías, ostentándose como médico con documentación falsa, mientras sus pacientes sufren las consecuencias. De hecho, para mí estéticamente es horrible. Yo me pongo de perfil y se me ve mi pierna, se alcanza a ver el bulto que quedó ahí debajo de mi herida. Los delitos de los que acusan a esta falsa doctora son usurpación de profesiones y lesiones dolosas. La Fiscalía ya tiene información para relacionarla con al menos otras siete denuncias. ¡Suscríbete al canal!